El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Suscríbete al canal! Juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor. Bienvenidos a Paso a Paso, aquí estamos una vez más con ustedes felices de volvernos a encontrar en vivo y en directo en este camino por la crianza, la paternidad, la maternidad, para hacer un buen comienzo de semana. Ya está finalizando el mes, pero yo sé que a muchos todavía les falta por empezar muchas cosas. Para muchos un buen comienzo puede ser simplemente levantarse con el pie derecho, encontrarse un billete de 50 en el brillín de la semana pasada, ganarse el baloto el primero de enero. Para muchos simplemente un beso, un abrazo de buenos días puede ser un buen comienzo. Para nosotros un buen comienzo es este, estar de nuevo con ustedes en Paso a Paso. Para volar. ¿Se le da con los viajes? Sí, mucho. Una pañal. Buen comienzo para todos, buen comienzo para nosotros, aunque parece que hubiéramos comenzado desde la semana anterior, fue un trabajo que hicimos durante el mes de diciembre para dejarles esos programas hechos y esos contenidos nuevos para que los disfrutaran. Esperamos que así haya sido, pero ahora sí en vivo y en directo, no importa que hoy sea 21 de enero, feliz año para todos, que se cumplan todos los propósitos, que nos sigamos acompañando todos los días aquí en este espacio de crecimiento personal y familiar para que solucionemos tantas dudas que tenemos con respecto a la crianza de nuestros hijos, a la formación de nuestras familias. Todos queremos hacerlo de la mejor manera, pero a veces nos preguntamos cómo, cuál es y realmente no hay una fórmula, hay pedacitos que vamos aquí compartiendo y que ustedes van armando ese rompecabezas de la mejor manera posible, como mejor les funcione, como mejor les parezca, como mejor se conecten esos pedacitos que nosotros entregamos aquí con lo que ustedes piensan, con lo que ustedes visualizan, con lo que se sueñan de su familia, de sus hijos, para que cada uno vaya armando ese rompecabezas personal, ese rompecabezas familiar y entre todos, pues, nos ayudemos mutuamente a construir una mejor familia y a tener hijos felices. Me gustó lo del rompecabezas, Moni. De pronto, uno de estos programas puede ser esa ficha perdida del rompecabezas, la que usted estaba buscando, la que necesitaba para armar su propio rompecabezas. Por eso no se pueden perder paso a paso, por eso no pueden dejar de participar con nosotros, porque esta temporada, pues, vendrán algunas cosas nuevas, pero también seguimos con lo tradicional, los mamarazis. Hubo muchas fotografías de vacaciones de diciembre, compártanlas con nosotros. Seguramente en la Nochebuena, en el fin de año, aparecieron muchas grandecitas pequeñitas, pues, compártanlas con nosotros y sigamos aprendiendo de este paseo que es la maternidad. Para todos los que nos escribieron, que estuvieron pendientes durante las transmisiones pregrabadas, que cuando volvíamos, pues, aquí estamos de nuevo al aire conectados con ustedes. ¿La línea de Leo se le olvidó? No, cómo de mí me va a olvidar. Antes les iba a decir, si ustedes, como los niños, tienen muchos porqués, síganos llamando al 268-6033. La va a ser más musical este año, la va a ser más musical. 268-6033, que está ya habilitada para que se comuniquen con nosotros. Hoy hablamos de buen comienzo, pero se vale hoy dar saludos, buenos, ¿verdad, María? ¿Hasta cuándo se vale dar el feliz año? ¿Semana Santa, más o menos? ¿O hasta enero? Yo dije que hasta enero siempre es un buen momento para tener un feliz año. En todo caso, muy bienvenidos. Ya les hemos contado que vamos a hablar de buen comienzo, que es esta estrategia de la administración municipal, de la que hoy vamos a conversar un poco de manera profunda para resolver todas las dudas, las inquietudes, aquellos que están buscando cupos para sus hijos, que han querido saber los requisitos, los plazos de matrículas, dónde hay cupos, cómo se consigue, cómo se accede, pero más allá de eso, en qué consiste esta estrategia, cómo se capacitan sus docentes, qué es lo que verdaderamente ofrece y qué ha pasado con esta estrategia en la ciudad, es lo que vamos a desarrollar. Desde el buen comienzo, la administración ha querido ofrecer una excelente educación para los niños de esta ciudad y de eso, de esa educación, habla justamente el video con el que empezamos a conectarnos con Paso a Paso en 2019. Ahí está, clara la invitación a ser conscientes de nuestra capacidad de transformar para hacer florecer nuestros seres amados. En eso podríamos resumir lo que es educación, así deberían empezar a pensar todas las instituciones educativas, no sólo de la ciudad, sino del mundo, aunque hay otros lugares que ya nos llevan años luz en transformar para sacar el máximo potencial del ser humano en sus diferentes áreas y no exigirnos a todos ser iguales. Todos venimos dotados con diferentes capacidades, unas más que en otros y eso es lo que tenemos que explotar. Finalmente, con el único objetivo de que hagamos lo que nos hace felices. Antes de irnos con nuestra vida real, vamos a la línea. Así es, porque nuestras dudas y opiniones también son las de ustedes. Elena, mamá de Miguel Ángel, está con nosotros en el 268-6033. Elena, bienvenida, ¿cómo vas? Muy buenas tardes. ¡Feliz año! Gracias, lo mismo. Cuéntanos, Elena, ¿cuál es tu pregunta, tu saludo hoy a propósito de nuestro tema? No, mi inquietud es lo que tengo si llegan a tener una persona como de la alcaldía, que yo tengo un niño en buen comienzo y ha sido una experiencia maravillosa. La inquietud que tengo es el por qué a los niños les quitan el uniforme. Dicen que por comodidad, no sé, pero para nosotros como mamá debe ser más fácil tener el niño con una sudadera, no sé. Entonces, es como la inquietud que tengo hacia los centros que la alcaldía maneja, porque yo tengo un niño ahí. Pero siempre tenía esa inquietud, el uniforme. Listo, Elena, queda anotada la duda, ahí está Leo tomando nota y ahorita que tengamos acá a nuestra experta, la resolveremos. Por lo pronto, es tiempo para darle paso a nuestra vida real. Llegan a nuestro set de Paso a Paso, Julián Urrego, que es el capitán de esta tropa. Julián, bienvenido a Paso a Paso, ya con Dulce María, de cuatro años y Emiliano, de cinco. Emiliano, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Todo bien. Dulce, ¿cómo estás? ¿Bien? Muy bien. Muy bien. Empezamos este año nuestra vida real con punto para los papás. Punto para los papás. Bueno, y me alegra mucho eso, porque es un papá que, bueno, ya tuve la oportunidad de conversar con Julián ahorita y se ve lo comprometido que es. De hecho, está aquí con sus hijos, pero es además el responsable o encargado de llevarlos todos los días al jardín. Buen comienzo y de haber vivido la experiencia, primero con Emiliano, de cinco años, que ya es egresado de buen comienzo. Recién egresado. Por X o Y razón, nos vinculamos con ellos. Empezamos con Emi desde que tenía dos años. Él estuvo desde un principio y no sabíamos que era una complementación de lo que tenemos en cada uno de los hogares, ¿cierto? Porque el programa Contemplame, que ya lo vamos a detallar ahorita, temas sociales, temas familiares, temas de alimentación. Y uno realmente, como papá, lo que busca en un principio es que se lo cuiden, que pase tiempo, pero no cuenta con que detrás de ese cuidado van toda esta cantidad de cosas, ¿cierto? Lo primero es el desencarte, por decirlo vulgarmente, ¿cierto? Vamos a hablar las cosas como son, ¿cierto? Me tengo que ir a trabajar, claro, que es lo que nos pasa a todos. Bueno, ¿y qué hago? Que lo cuiden, pero que lo cuiden bien, que es la gran preocupación. Y que no lo cuiden mediodía o que hago para que se extienda el horario, como es de complicado ya hablando y muchas mamás y papás lo van a conocer, que es el desayuno. Que es que no come, que quebrega, que se echó el chocolate encima, que se lo regó encima, ¿cierto? Y yo no sé si Leo o Mónica lo conocen, pero desde el desayuno están presentes, con el buen comienzo para cada uno de los niños. Entonces uno simplemente madruga. Pero ¿cómo llegaron allá? ¿Empezaron a buscar preescolares y se dieron cuenta que esto existía? ¿Y cómo tomaron la decisión? No, sino que uno va andando a la calle del común y ve las fachadas de los hogares infantiles, de los centros infantiles, ¿cierto? Y el buen comienzo se caracteriza a través de la corporación viviendo juntos de tener unas fachadas muy bonitas y muy grandes. Entonces eso llama la atención. Las profes muy bien presentadas, ¿sí? Yo dije, pues vamos a arrimar allá a ver qué es lo que está pasando, a ver si es una solución para nosotros. Y esa fue la solución, empezando con Emiliano. Y de hecho, como les dije, ya la niña también está ahí presente. Se hicieron, cuando se hicieron esa pregunta, también se hicieron la de, vamos a ver cuánto vale. Claro. ¿Y vos sorpresa? No, es que a ver, por ejemplo, yo vivo en San Javier hace mucho tiempo, hace muchos años, ¿cierto? Entonces las personas allegadas a nosotros, a nuestra familia, dicen, ve, preguntan que si es bueno o es malo, ¿sí? Y luego dicen, ¿y cuánto vale? Pero como con pena, ¿cómo será que sí me alcanza? Y uno les dice, no, es que eso no cuesta nada. Antes no le dan mercado para llevar para la casa, no sé por qué, pero... Es verdad que... Pero están a este. No, sí, de verdad que sí. Yo soy mamá de buen comienzo y uno queda debiendo. La verdad es que uno queda debiendo, sí, así tal cual. Sí, porque hay programas, como le decía Leo ahorita, hay programas muy dinámicos que yo le digo a la gente, el programa de buen comienzo es la universidad de la primera infancia, ¿cierto? Entonces se preguntan, ¿por qué será la universidad de la primera infancia? Hasta que no conocen el detalle de las cosas, es que saben que lo que uno está diciendo es cierto. Pero entonces él entró y ustedes consiguieron quién se lo cuidar. ¿Y qué empezó a pasar? No, es decir, comenzamos con la sorpresa de la alimentación, ¿cierto? Porque no todo niño delgado es niño desnutrido. No todo niño gordo, como se dice, es obeso. Y él vivía, por ejemplo, lo más particular era que a mí me mandaron a llamar, es que su hijo está muy flaco. Y yo, pero si él come bien, ¿sí? Y adicional, entonces en el centro infantil es de desayuno, media mañana, almuerzo, sueño, luego sigue el algo y se lo entregan, ¿cierto? Y entonces es un plan nutricional muy completo. Eso fue lo que más me impactó en el principio. Yo recuerdo también el primer día de clase, que madrugué a darle desayuno a la niña y cuando llegó le tenían el desayuno. Yo no sé, pues de verdad uno se lleva esa sorpresa porque es absolutamente completo. Es algo muy charro, pero se ve mucho todos los días, decomisan buñuelos a la entrada, ¿cierto? Sí, porque cuál es el desembalo mientras yo camino con el niño, ve, comprémosle un buñuelito, una empanadita a la señora. Ustedes llegan al centro infantil y dicen, no, qué pena con usted, pero aquí ya tiene el desayuno listo, es lo primero que vamos a hacer, llévese el buñuelito para la casa. Primera sorpresa, la alimentación. Sí. Segunda sorpresa. Segunda sorpresa es la capacitación que le brindan a todas las familias y es algo muy constante, es algo muy constante, porque te enseñan cómo hacer para que tu hijo se comporte de manera educada en la casa. Hay como un paso a paso al interior de las instituciones. Exactamente todo, el tema de la educación sexual desde la edad que tienen ellos, que uno le cree que no es importante y realmente es muy importante y es una capacitación con profesionales, ¿cierto? Y te invitan y te hacen firmar una planilla, pilas que te avisé. Entonces, el que no quiera pertenecer al programa es porque de pronto lo desconoce, ¿cierto? Lo desconoce y la invitación mía para todos los papás y las mamás es no se preocupen, que es que, ¿dónde tengo el niño? ¿Quién me lo va a cuidar? ¿Qué voy a hacer con él? El programa de un comienzo está en todos los barrios de Medellín y yo creo que no es sino buscarlos y allá van a llegar. Es muy fácil. Vamos a ir a la línea porque está con nosotros Lady, mamá de Ezequiel, 268-6033. Lady, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, contento de escucharte, Lady. ¿Qué edad tiene Ezequiel? Exactamente. ¿Qué edad tiene Ezequiel, Lady? Ezequiel tiene dos años. Perfecto. ¿Y cuál es tu pregunta o tu opinión al respecto de nuestro tema? Yo tengo una inquietud. Si en el barrio que yo habito no hay una sede cercana a buen comienzo, igual tengo los mismos beneficios de otra persona que vive cerca a un buen comienzo. Como si puedes acceder a un cupo cuando esté fuera de tu área. Sí, porque donde yo vivo no hay buen comienzo, pero sé que pues sí hay uno más o menos a media hora. ¿Tienes identificado cuál es el que te queda cerca? Sí, uno que queda en el 12 de octubre. Ok, listo, Lady. Anotamos. Aunque para responderte aquí, me enseñas, yo creo que no es ningún impedimento, ¿cierto? No. Mientras haya cupo y cumplas con los requisitos, allá te lo recibe. Lo hablamos enseguida también con el experto. Yo no sé si le ha pasado, Julián, pero la gente tiene cierta resistencia a lo público y cuando uno se encuentra con cosas públicas como buen comienzo, que uno por fin puede decir, qué rico invertir los impuestos ahí, porque es que de verdad son muchos los beneficios, empieza como a cambiar ese paradigma de la educación, además, pública, empezando desde la primera infancia. Sino que creemos que la única educación pública que es buena, viable y aceptable es cuando vos entras a una educación como superior, ¿cierto? Que la de la primera infancia no sirve, que la de la primera infancia es mala, ¿cierto? Porque uno se imagina el reguero de niños, niños para allá, niños para acá, y entonces, no, mi niño, qué pesar y todo eso. Primero yo digo que los hijos hay que protegerlos y hay que cuidarlos hasta cierto punto. Porque hay que dejar que ellos también se enfrenten al mundo como debe ser, ¿cierto? Hay muchos papás que por no llevar los niños a esta etapa de la vida, a que compartan con otros niños, a que compartan con las profes, a que compartan muchas cosas, llegan a, por ejemplo, a preescolar o a primero y es un problema, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como para entrar en contexto con la pregunta que me hiciste es, yo digo que hay en muchas ocasiones, es mejor lo público que lo privado, y en esta ocasión hay certeza al 100% de que estamos enfocados en lo que es, ¿cierto? ¿Cómo te ha ido con el tema de la metodología o en comienzo? A mí me ha pasado varias anécdotas, una de ellas que recuerdo mucho es, me encanta o en comienzo, lástima que no tengan ni mesas ni sillas, lo cual tiene una razón y lo hablaremos ahorita, pero ¿qué te ha parecido la metodología, la manera de enseñar, que es muy propia de la estrategia? A ver, ellos tienen una estrategia de educación muy particular, a la cual uno se debe adaptar, ¿sí? Porque si uno se va a involucrar en el programa, como si uno fuera el profesional, a garantizar la educación de los niños, es el primer error que va a cometer, porque entonces uno empieza, ay, a mi niño, ¿por qué no le hacen esto? Eso es como el papá que quiere ser el técnico de fútbol. Que grita todo el partido desde la raya y grita y grita y es muy complicado, ¿cierto? Yo escuchaba en estos días una mamá diciéndole a una profe en una reunión, ¿cierto? Es que a mi niña, ¿usted por qué no la acompaña a comer? Es que mi niña me dice que es que usted no le da el desayuno, que es que no le da el almuerzo. Es que ¿por qué no se sabe los colores en inglés? No, sí me entiende, ¿cierto? Entonces yo le digo, a nosotros nos han enseñado que la primera educación es en la casa, entonces yo pensaba, seguramente ella siempre le hará comida en la casa, seguramente ella no deja que la niña se equivoque ni que haga las cosas por sí sola, ¿cierto? Y eso es lo que se hace en la corporación, eso es lo que le transmiten en todas las clases que les dan allá. ¿Y por qué no hay sillas y no hay mesas? Ahí sí me corchaste, yo no sé por qué, pero a mí no me han hecho falta. Le voy a anotar la pregunta aquí para hacerla de guía. Eso es lo que te ha gustado hoy. ¿Qué le ha gustado a Emiliano? Emiliano, ¿qué es lo que más te ha gustado de buen comienzo? Eh, jugar fútbol. ¿Qué más te ha gustado? A mí me contaron que había sido alcalde. Ah, cuéntale la historia. ¿Cómo así? ¿Cómo así que alcalde? Explícame eso. Cuéntales que los amigos te eligieron, ¿cierto? Para que fueras el alcalde de una de las sedes. ¿Y qué les prometiste a los amigos para la alcaldía? Que les iba a dar papas de mi papá. Que los iba a invitar a comer papas fritas, esa es la mejor. Y a jugar fútbol. No importa que hayan pasado las elecciones, tienes mi voto, tienes mi voto. Vamos a ir a la lina porque está con nosotros Sandra, mamá de Matías. Sandra, bienvenida, ¿cómo vas? Buenos tardes, muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, Sandra, ¿qué edad tiene Matías? Tres años y medio. Perfecto, ¿está en buen comienzo? No, no está en buen comienzo en el momento. Muy bien, ¿cuál es tu pregunta entonces? Mi pregunta es, pues a mí me gusta mucho buen comienzo. Yo tuve el niño mayor allá que tiene en ese momento 15 años. Pero a mi esposo no le gusta que el niño esté tantas horas en buen comienzo. A mí me gustaría ingresarlo, pero no sé si en buen comienzo hay alguna parte de recibir al niño medio tiempo. Ok. Excelente pregunta, Sandra. Muchas gracias. Muchísimas gracias, queda anotada. A Julián y a su familia, pues gracias, creo que son de mi equipo, fans número uno de buen comienzo con la camiseta puesta. No tenemos sino palabras de agradecimiento con esta estrategia y con ese esfuerzo grande que hace la administración por garantizar la educación en la primera infancia. Así que gracias por compartir esta historia, por darla a conocer. Ya vendrán o vendrá la experta, la súper experta en el tema para que nos aclare todas las dudas y quedemos claros en el tema de buen comienzo. Julián, niños, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Chao, chao. Hasta luego. Muchas gracias por la decoración, vea. Dulce. Vamos al corte con nuestra frase en Paso a Paso y ya volvemos a seguir hablando de buen comienzo. La frase nos dice, en buen comienzo no enseñan a leer, enseñan a amar la lectura. Ya volvemos a Paso a Paso. Un buen comienzo es abrazar, ya serán para volar. Estás viendo Paso a Paso. Un buen comienzo es una familia y monedos juntos para jugar. Un buen comienzo. No sabe si lo son, pero no quieren creer. Las madres que ya no saben llorar. A sus hijos partir, la tristeza aquí no tiene lugar. Cuando lo tristes, mira. Ahí está Danilo de nuestro Mamarazzi de Paso a Paso. Recuerden enviar sus videos y fotografías a pasoapaso.arroba.telemedellín.tv. Hoy llegamos con mucha música, mamarazzi cantado y el sacan de buen comienzo. Es muy pegajosa. El himno, el himno de buen comienzo. Pues para dar respuesta a todas sus inquietudes, las que le he anotado, otras que preparamos para todos quienes a esta hora se conectan con esta estrategia tan bonita y están interesados, aquí está la experta en Paso a Paso. Camila Gaviria Barreneche, directora técnica del programa Buen Comienzo, está hoy con nosotros además. Yo creí que iba atrás dormido y no. Ya está supremamente despierto. Bienvenida Camila, ¿cómo estás? Muy bien Leo, muchas gracias. ¿Galván tiene? Cuatro meses. Cuatro meses. Y anda para arriba y para abajo hermosamente porteado. Por Camila, ¿quién hoy nos acompaña para hablar de Buen Comienzo? Empecemos por resolver qué es esa estrategia a grandes rasgos para que luego entremos a resolver todas las dudas. Bueno, Buen Comienzo es el programa de atención integral de la primera infancia de la alcaldía de Medellín. Nosotros acompañamos todo el desarrollo diverso e incluyente de los niños desde la gestación hasta los cinco años. Estamos en todas las comunas y corregimientos de la ciudad de Medellín. Inclusive ahorita que una mamá preguntaba que no tenía sede cerca, con la dirección ubicamos la sede más cercana. Y claro que sí, que todas las familias tienen acceso al programa. ¿No es como restricción el área? No hay restricción, deben ser residentes de la ciudad de Medellín. Eso es como lo único que necesitamos para garantizar el cupo. Y digamos que buscamos promover ese desarrollo de la primera infancia a través de diferentes procesos. Como contaba el papá que vimos al comienzo, pues todo el proceso pedagógico para nosotros es fundamental y es a lo que le ponemos mucha más fuerza de acompañar a esas familias a que estos chiquitos crezcan en un entorno protegido, saludable, con una buena alimentación, con un desarrollo efectivo. Saliéndonos un poco de la estrategia macro, porque abarca muchas cosas, ¿qué son los jardines infantiles Buen Comienzo? ¿Qué hacen parte de...? Bueno, entonces tenemos actualmente en la ciudad 20 jardines infantiles. Estos 20 jardines promueven un espacio diseñado especialmente para los niños en primera infancia y tenemos más de 210 sedes, que son los centros infantiles, donde los niños pueden ir alrededor de 8 horas. O sea, una cosa son los centros y otra los jardines. Así es. Los jardines infantiles contamos con una capacidad para más de 320 niños, ¿cierto? Alrededor de 325, 340. Y los centros infantiles son sedes más pequeñas, donde tenemos desde 75 niños, y hay una sede que es muy grande en el centro, que tenemos 400 niños. Pero en general lo que hace el centro infantil es que es una casa organizada y, digamos que ajustada, para acompañar a los niños en este proceso. Estamos allí, como lo mencionaron ahorita, en una atención de 8 horas, pero en la atención de ludotecas con el INDER sí ya atendemos 5 horas, que sería el medio tiempo que la mamá está buscando, que también hizo la llamada a preguntar. Entonces, son tres espacios distintos. Jardines infantiles, centros infantiles y ludotecas. Eso es todo el acompañamiento cuando ya el niño está de 3 meses hasta los 5 años. Y tenemos la modalidad familiar, que acompañamos a las madres gestantes y lactantes en todo ese proceso de desarrollo del bebé. Ok. Esto desde los 3 meses aplica para las 3 que mencionamos, ludoteca, jardín. En ludotecas no, en ludotecas estamos desde los 2 hasta los 5 años. ¿Qué es el horario corto? Sí, el horario corto, de 8 a 1 de la tarde. ¿Y qué hay de diferencia entre la metodología? La metodología es la misma. Es la misma. Lo que cambia es el lugar, ludoteca, jardín. El lugar y el horario. Y el horario. El horario. Y el proceso de alimentación, porque en jardín infantil y en centro infantil cubrimos el 75% del requerimiento alimentario. Entonces, está el desayuno, la media mañana, el almuerzo y el algo. Y en la ludoteca solamente tenemos una media mañana por el horario en que ingresan los niños. Que incluso decía el papá ahora que él no sabe por qué no les empacan mercado, pero sí lo empacan. Sí. Porque hay unos días en que los niños salen temprano y nos empacan. A mí me llega la lanchera a la casa, el algo, todo súper empacado. Inclusive también cuando vemos que hay una familia con alta inseguridad alimentaria, también acompañamos a esa familia a fortalecer ese proceso de alimentación. Ese acompañamiento nutricional no lo hacen las profesoras. ¿Hay una nutricionista de planta en las sedes? ¿Cómo funciona? Así es. Nosotros tenemos una relación técnica, es decir, por cierta cantidad de niños, por 300 niños tenemos un profesional nutricionista. Entonces, en las sedes, donde el espacio, digamos, se atienden de 75, 100 niños, se cubre un nutricionista a varias sedes y es el que hace y acompaña la minuta que desde el programa y el equipo se desarrolla y se diseña. Y ahí entonces hacemos ese acompañamiento, se les hace peso y talla, se verifica que el niño esté consumiendo los alimentos de manera adecuada, autónomamente. Por eso el papá ahorita decía, lo que promovemos es que el niño sea capaz solito de ingerir sus alimentos. Entonces, esa es la autonomía. Es genial, o sea, uno se quita ese peso de encima. Yo tengo a Florencia desde muy pequeña comiendo sola y eso es producto de esta metodología. No es que no estén pendientes, pero primero los dejan ensayar solitos y después los requintan, claro, para que queden llenitos, pero eso es genial. Los platicos, además, el comedor. ¿En todas las sedes se prepara la comida en cada sede? ¿O hay sedes que tienen contratadas? En cada sede, dependiendo de las necesidades que se tenga en territorio, hay unas sedes que tienen su cocina adecuada para la preparación y hay otras sedes que contratan la alimentación externa, pero igual cumple con los requisitos de la Secretaría de Educación para el suministro de este alimento. Ya que tocamos la manera en la que se alimentan, que lo que busca la metodología es un poco que ellos aprendan a hacerlo por sí mismos. Entremos en detalle en la metodología de buen comienzo. Decía el papá ahora, es bien particular, la gente se extraña con ciertas cosas que no se encuentran regularmente en un jardín, como la ausencia de mesas y sillas, el que no se sepan todos los colores al derecho, al revés, en inglés, en español, en alemán, los números, saber, sumar, pero es un poco relacionado con la frase, en buen comienzo no se enseña a leer, sino a amar la lectura. Así es. ¿Qué traduce eso? Buscamos promover ese desarrollo, es decir, que el niño a través de su exploración y diferentes proyectos en las salas de desarrollo, pues el niño vaya aprendiendo a desarrollar habilidades, es decir, los colores y los números hacen parte del aprendizaje, no es que un día nos vamos a sentar a decirles, hoy les vamos a enseñar los colores, sino que cuando estamos desarrollando un proyecto, por ejemplo, de los insectos, vemos qué colores tienen los insectos y contamos cuántos insectos y los tamaños de los insectos. Es decir, aprenden a partir de la experiencia. Así es, lo que buscamos es que la experiencia y esos proyectos que diseñamos a través de las voces de los niños buscan, digamos, promover ese proceso. Sí buscamos siempre que nuestros pilares, es decir, que haya una línea de aprendizaje y que el niño y la niña sí vayan desarrollando sus habilidades. Por eso tenemos un componente de valoración del desarrollo donde identificamos que el niño vaya cumpliendo sus propias metas. Es decir, no medimos a Pablo con Luis, sino que medimos a Luis cuando entró y a Luis cuando salió. Vamos haciendo un seguimiento y un acompañamiento del niño en su proceso. ¿Por qué no hay mesas y sillas? Le resolvemos a Julián y a todos. ¿Por qué no hay mesas y sillas? Porque nosotros buscamos que a través del movimiento y la exploración los niños aprendan. Entonces, si nos sentamos en una mesa y en una silla, pues todo el día el niño no se va a quedar en una mesa y en una silla. Guarda más mucho la libertad. Así es. Igual, sí hay un momento donde sí tenemos mesas y sillas, pero no se sacan durante todo el tiempo, donde vamos de pronto a utilizar y a potenciar la motricidad fina. Entonces, nos sentamos con fichas más pequeñas a hacer actividades o con el mismo lápiz, la crayola o el marcador a pintar. Sí tenemos unos espacios destinados para eso, pero no el 100% del tiempo están sentados ahí, porque la idea es que exploren con su cuerpo para que aprendan. Clarísimo, Julián. Se nota, ¿no? Esa exploración y esa libertad, ¿sí? Porque es que son libres, tirados en el suelo, descalzos, parados, sentados, cuando el niño quiera, cuando su cuerpo lo pida, como le vayan dictando sus necesidades, el niño puede irse moviéndonos. Vamos a la línea. Así es, Moni, porque está Marta, mamá y agente educativa de Buen Comienzo. Hablaba Camila de experiencia. Marta, ¿cuál ha sido tu experiencia? Bienvenida paso a paso. Buenas tardes, bienvenida. Muchas gracias por la bienvenida. Gracias a ti por estar ahí pendiente. Mi experiencia ha sido muy significativa. Llevo 12 años en el programa como agente educativa. y no, o sea, me siento fidelmente enamorada del programa. Ay, qué rico. Qué bueno, Marta. ¿Alguna experiencia que quieras relatarnos? Algo que te llame poderosamente la atención de esta estrategia. No, particularmente he vivido años maravillosos en el programa, en los entornos comunitarios, pues que en ese momento ya desapareció, y en el entorno institucional. Y realmente, no, las experiencias son maravillosas. Los niños me llenan el alma, me enriquecen cada día y como les digo, no, súper enamorada del programa. Qué bueno. Está bonita, Marta, muchísimas gracias por llamarnos y pues por validar todo lo que aquí estamos hablando y a propósito de la llamada de Marta, diría, tengo dos preguntas con respecto a su vocación. La primera es que yo que tuve la experiencia de tener un hijo en un jardín privado y ahora hago parte de la estrategia, sé que mucho, el sueño de muchas docentes de instituciones privadas es hacer parte de Buen Comienzo y no es tan fácil ingresar. ¿Cómo es el proceso? Más que ingresar, Moni, yo creo que el reto, ¿cierto? Porque nosotros atendemos durante ocho horas en esa modalidad institucional los 320 niños que están en el jardín. En cambio, en el jardín privado unos se quedan hasta mediodía, otros están hasta más larguito, tienen ese tiempo de almuerzo, aquí realmente la carga laboral es alta, la demanda es muchísima, por eso cuando Marta dice que ama su trabajo, eso es lo que buscamos nosotros, que esos maestros tengan esa vocación, porque cuando uno digamos que se apasiona por este tema y protege los niños y las niñas, ese es el resultado, de que realmente no importan las horas de trabajo, no importan las horas de sueño, pero lo hace uno con pasión, entonces digamos que ella lleva 12, 14, ¿cuántos dices? 12 años y el programa lleva 15, o sea, esas son las agentes educativas que tenemos, porque es difícil entrar, porque ahí están todas, porque desde que ingresaron digamos que esa rotación no es tan alta y realmente ese acompañamiento que se tiene en el proceso de desarrollo de las mismas agentes educativas es muy bueno. ¿Qué le pasó? ¿Está de acuerdo? ¿Está de acuerdo o no? Vea, míriale. Y la segunda pregunta que tenía también con respecto a eso es cómo se capacitan los agentes educativos que hacen parte de Buen Comienzo, porque la capacitación es constante, permanente y son altamente cualificadas y calificadas. Así es, el programa Buen Comienzo opera a través de 46 operadores para este año y esos operadores deben cumplir con unos procesos de formación, nosotros cada mes destinamos media jornada para ese proceso de formación, desde el programa Buen Comienzo tenemos el congreso que está en el marco del festival Buen Comienzo y traemos unos conferencistas internacionales maravillosos que ayudan a fortalecer ese acompañamiento de los adultos y adicionalmente tenemos gente muy dedicada que le gusta leer, estar actualizada y con diferentes procesos de formación que se lideran desde la secretaría venimos fortaleciendo ese proceso. Ahorita tenemos una estrategia que se llama La Vuelta al Mundo y trabajamos con los agentes educativos en todo el tema relacionado con el ser porque también nos dimos cuenta listo se forman altamente profesionales con una muy buena calidad pero ellos qué entonces es pensar también en el ser en la parte de atención plena un poco más enfocados en realmente lo que es el ser humano para poderse conectar con los niños les cuento les cuento que tanto en redes como en nuestra línea telefónica hemos tenido un muy buen comienzo porque hay mucha participación de los televidentes en la línea 268 60 33 está Karina mamá de Gabriel Karina bienvenida ¿cómo estás? buenas tardes ¿cómo están? muy bien ¿qué edad tiene Gabriel Karina? 15 meses perfecto ¿y cuál es tu pregunta? yo quisiera preguntar qué programa hay para un bebé de 15 meses tengo un buen comienzo cerca y fui a averiguar ahorita en noviembre que habían inscripciones pero me dicen que es a partir de los dos años entonces quisiera saber un número telefónico donde uno pueda encontrar algún programa para su edad perfecto Karina así es nos puedes te puedes comunicar con nosotros al 514 8269 y allí te contamos dónde hay atención para tu hijo la idea es que en algunos centros infantiles tenemos atención solamente a partir de los dos años por la capacidad del espacio pero nosotros si tenemos digamos esa atención para niños desde los tres meses con la dirección de tu hogar o de tu lugar de trabajo ubicamos una sede la sede más cercana hay muchas preguntas en redes relacionadas con la que ya hicimos anteriormente pero creo que quedó un poco inconclusa y tiene que ver con cómo hacer parte de los agentes educativos de buen comienzo es difícil porque ya dijimos las rotaciones poco frecuentes son agentes educativas antiguas felices comprometidas y entregadas a la estrategia pero el proceso se hace permanentemente hay manera de postularse cómo funciona así es nosotros en nuestra página web en medellín.edu.co encuentran el link buen comienzo y en la página en el microsito de buen comienzo encuentran un link que dice trabaje con nosotros ahí encuentran todas las entidades operadoras del programa buen comienzo y dependiendo de su lugar de residencia también pueden buscar la entidad más cercana para mandar la hoja de vida y allí se reciben hojas de vida constantemente pues teniendo en cuenta que la rotación de personal no es muy alta ok hay preguntas también desde luego relacionadas con los requisitos el primero que ya mencionamos y lo preguntan explícitamente si deben vivir en medellín la respuesta es si es necesario estar en medellín fuera de medellín el único requisito para ser parte del programa buen comienzo es que viva en la ciudad de medellín y tenga CISBEN todas las personas de la ciudad podemos tener acceso al CISBEN simplemente se acercan aún más cerca y allí hacen todo el procedimiento con el tema del CISBEN también he encontrado mucha confusión la gente cree que el CISBEN solamente es para los estratos bajos y lo que no importa aquí es el puntaje simplemente el requisito es tener CISBEN el CISBEN es un sistema que permite encuestar a toda la ciudadanía para ser potenciales beneficiarios de algún proceso el CISBEN es una encuesta de calidad de vida dependiendo de la calidad de vida usted tiene derecho a X o Y beneficios a muchas cosas del municipio o no tiene derecho ya por puntaje pero para buen comienzo no es requisito el puntaje solamente tener haber sido encuestado así es haber sido encuestado con esa información inmediatamente tiene acceso al programa también que recordarles que como las matrículas ya se vienen haciendo y tenemos los niños de continuidad entonces también los cupos digamos que no tengo una posibilidad de una disposición total pero si podemos ubicarlos en alguna sede cercana a su residencia ok ahorita hablamos detalladamente de los cupos pero para que terminemos con los requisitos entonces el único indispensable es vivir en Medellín y tener CISBEN adicionalmente entonces allí ya llevan el registro civil llevan el carnet de vacunación digamos que todos los procedimientos y documentos que se requieren para hacer ya el registro con respecto a eso Camila nos pregunta Wilson Graciano hay requisitos cuáles son los requisitos para niños extranjeros hay cupos para niños extranjeros hay cupos para niños extranjeros deben simplemente acercarse a la sede más cercana identificamos esa vulneración que tenga el niño porque definitivamente pues damos prioridad a los niños que en este momento no tienen ninguna condición digamos efectiva de vivienda de alimentación garantizamos pues que esa seguridad alimentaria se pueda proveer a través del programa perfecto vamos a la línea Alejandra mamá de cuatro está en el 268 6033 Alejandra bienvenida ¿cómo vas? muy buenas tardes Leo ¿cómo estás? muy bien feliz de oírte bien gracias para felicitarlos por el programa soy fiel televidente y tengo una pregunta para la experta del tema de buen comienzo yo soy una mamá buen comienzo muy comprometida con el centro infantil donde me encuentro pues en la asistencia con mi hija de cuatro años y mi inquietud es ¿qué piensan hacer en este año por parte pues de la gente de reguladores o los que administran todos los centros de los padres que se hacen como tan o sea que no son comprometidos con los centros a las reuniones y a las citas que nos hacen de los centros siempre vamos los mismos sucede que casi siempre los mismos niños que son los que ocasionan los inconvenientes dentro de los grupos del centro infantil las mamás nunca van a las reuniones entonces quisiera saber este año qué estrategias tienen porque por ejemplo en las reuniones del centro infantil donde yo estoy pues inscrita siempre somos los mismos que vamos y las reuniones casi siempre terminan en los mismos que vamos a citar a los papás que no vienen vamos a y casi y nunca nunca asisten entonces quisiera saber por parte de la experta qué expectativa hay en este año sobre ese tema Alejandra mil gracias por comunicarte con nosotros bueno ahí yo creo que es un reto no solo del programa Buen Comienzo sino también de los papás que hacen parte de ese proceso miren que al comienzo uno de los padres que hace parte del programa nos contaba lo comprometido que era con sus hijos y se evidencia ese compromiso el compromiso de un padre yo creo que nosotros como Estado no podemos modificarlo o hacer lo que sea mucho más fuerte aquí el reto es de todos es nosotros como padres que estamos en un centro infantil los otros padres como los motivamos hay una realidad también y es que no todos los padres tienen la posibilidad de acompañar a sus hijos constantemente en estos procesos entonces creo que nuestro trabajo continúa en fortalecer en hacer que cada día pues estos procesos y estos padres se comprometan mucho más pero el reto está en cada uno de ellos de realmente cómo se conecta con su hijo en ese proceso y esa invitación también la hacemos que todos los padres que tienen su hijo pues en primera infancia realmente se comprometan en ese desarrollo perfecto pues muchas preguntas mucha participación seguiremos hablando con Camila Gaviria después del corte al que nos vamos con grandes citas pequeñitas mientras Mónica se divierte me antojo grandes citas pequeñitas esta de Gregorio que dijo gracias Dios porque me tocó una mamá muy canzona pero que me cuida mucho Gregorio a sus 10 años ya volvemos a paso a paso estás viendo paso a paso Gabriela y Sergio Andrés están en nuestro mamarazzi mientras recibimos con el coro de buen comienzo Mónica y Camila es abrazar ya será contratadas contratadas para el coro seguimos hablando de buen comienzo y respondiendo las preguntas que a través de las redes y a través de nuestra línea han hecho ustedes como televidentes y Elena nos preguntaba al inicio del programa mamá de Miguel Ángel el tema del uniforme que por qué les quitan el uniforme bueno les cuento un poquito nosotros tenemos uniforme oficial de la alcaldía de Medellín en los 20 jardines infantiles donde desde el municipio se provee el recurso para estos uniformes y en los centros infantiles no contamos con uniformes pero la mamá puede conseguirse baratica la sudadera las camisas y si quiere y para ella es muy útil puede usar esas mismas sudaderas y esas camisas lo que no permitimos y desde el programa promovemos es que la familia no tenga que pagar por usar un uniforme entonces nos estábamos dando cuenta que en algunas entidades les decían allí en la esquina venden el uniforme pague solo mil pesos pero de todas maneras se están promoviendo que desde el centro infantil haya un cobro para el servicio del programa entonces no se puede porque la atención del programa Buen Comienzo es gratuita y no tiene digamos ninguna posibilidad de que se recaude dinero para ningún tipo de actividad ni para comprar comida ni para uniformes del niño nada ya iniciaron todas las modalidades iniciamos en este momento la modalidad institucional jardines y centros infantiles ludotecas arranca también la próxima semana y adicionalmente la modalidad familiar está comenzando a finales del mes de febrero que era otra de las dudas que había por acá Leo tiene más dudas ahí ah bueno antes de que las sigamos resolviendo hay cupos o ya no hay cupos a unas quedaron de llamarlas no las han llamado a otras ya las llamaron ya todavía las pueden llamar se quedaron sin cupos ¿cómo funciona un poco eso? todavía tenemos cupos están los cupos todavía dispersos en la ciudad es decir dependiendo de la capacidad empezamos hoy la atención por lo tanto si aún no han sido digamos comunicados pueden llamar al teléfono 514-8269 ahí vemos a Florencia ahí vemos a Florencia ahí está la protagonista muy hermosa las matrículas están abiertas en el colegio contamos con vos que es la estrategia que hemos venido desarrollando durante estos tres años para que los niños y las niñas de la ciudad de Medellín estén en el colegio en las instituciones educativas en primera infancia y bueno comuníquense con nosotros 514-8269 y ahí los ayudamos a que realmente su cupo pues sea ubicado hay mamás que dicen bueno no me han llamado pero si ya empezaron la atención y me siguen diciendo que espere porque voy a esperar todavía lo que pasa es que lo que les decía ahorita continuidad yo tengo una sede que ya está llena y tengo 150 niños en lista de espera entonces que hago en esas 150 listas de espera entra el 1 el 2 el 3 y entran hasta 10 entonces me quedan 140 niños en lista de espera y ahí va siguiendo la lista ¿qué pasa? que puede que un niño se desplace de una sede a otra puede que un niño por alguna condición o situación se retire del centro o jardín infantil entonces si quiere seguir esperando ahí está la posibilidad o si definitivamente no podemos ayudarle en otra sede hay dos preguntas recurrentes y es el tema de la atención desde los 3 meses ¿en todas las sedes? no en todas las sedes no tenemos atención de 3 meses esa atención de esa lacuna y está priorizada y especificada alrededor de la ciudad en centros infantiles en algunos tenemos esa posibilidad y en algunos jardines infantiles allí sí contamos ¿dónde no está la modalidad de esa lacuna se atienden a partir de? de los 2 años de 2 a 5 años en ludotecas solo atendemos desde los 2 años y en algunos centros infantiles también solamente de 2 años hay una pregunta que me parece importantísima y es cómo funciona el tema de la atención para los niños con discapacidad bueno nosotros desde el programa Huen Comienzo promovemos la diversidad incluyente ¿cierto? promovemos también que los niños en cualquier condición o situación tienen acceso al programa es decir que los acompañamos tenemos las sedes están diseñadas para algunas capacidades especiales nosotros tenemos en los jardines infantiles educador especial que acompaña a los niños con alguna condición o alguna situación de discapacidad y formamos constantemente a nuestros agentes educativos para ese acompañamiento Leo ¿tiene más ahí que no hayamos resuelto? tengo no tenía ira la intención con niños con discapacidad ahí las otras tienen que ver con lo de las llamadas de cupos que habían pedido el año anterior bueno yo creo que por redes hemos resuelto pues la mayoría de las dudas yo creo que queda claro el mensaje de llamar y comunicarse para que los ubiquen en cuanto a cupos disponibles puede que no haya en el de la esquina de su casa pero tal vez desplazándose un poco más encuentre cupo disponible en Buen Comienzo es la idea que se copen todas las áreas la idea es que se comuniquen al 514-8269 o en nuestra página de Facebook programa Buen Comienzo también pueden encontrar mayor información pero en ese teléfono con claridad dejan su dirección y le indicamos cuál es el cupo más cercano para que pueda acceder pues a Camila Galván muchísimas gracias a Galván por la paciencia ya le va entrando el desespero tiene ganas de jugar de correr de salir y a Camila muchas gracias es un programa muy bonito yo siempre vivo eternamente agradecida también a todos los que me preguntan saben que les respondo siempre con la camiseta puesta porque amo a Buen Comienzo soy una beneficiaria absolutamente feliz dichosa no tengo ni una queja y como decía al comienzo les quedo bebiendo aquí la idea es invitar a todas las familias con niños desde la gestación hasta 5 años que se acerquen a la sede más cercana la ciudad de Medellín invierte más de 140 mil millones de pesos en beneficiar a más de 80 mil niños en la ciudad de Medellín a 12 mil madres gestantes entonces bueno la idea es que todos aquí hay programa para rato y bueno 15 años este año estamos de quinceañeros celebrando pues todo lo que se ha hecho en las otras administraciones acompañando este proceso y este programa que es maravilloso y que permite acompañar a las familias pues para nosotros también como programa ha sido un muy buen comienzo a propósito del tema ya tendremos espacios seguramente para desarrollar subtemas que hacen parte de la estrategia al festival buen comienzo los quince años en fin este año apenas comienza a ustedes de nuevo gracias por estar ahí bienvenidos y nos seguiremos acompañando nos seguiremos acompañando Camila muchas gracias los niños de buen comienzo no se tienen que preocupar por loncheras para los que si nos tenemos que preocupar por ellas por hacerlas por comprarlas por diseñarlas es el programa de mañana en paso a paso aquí los esperamos chao 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 amigos y un grande volcón crecer y vivir en la imaginación